Como ya habíamos mencionado anteriormente, cada legión creada por el emperador de la humanidad tenía una intención muy específica. Así pues, los lobos espaciales eran los ejecutores, y los mil hijos los psíquicos por excelencia, portadores además de un gran conocimiento. Había otros como los hijos del emperador que eran multifuncionales. En este video estaremos hablando de los puños imperiales, una legión sin igual que, en la época de la gran cruzada, acumuló una larga lista de honores y sobre todo victorias. ¿Qué podemos entonces decir sobre ellos? Los puños imperiales fueron una legión clave al momento de mantener unido al imperio en su época más oscura. Es sabido que la lealtad en tiempos de traición no es fácil de medir. Mirar a la cara de un amigo puede ser una total mentira, pues no se sabe a ciencia cierta qué intenciones guarda. Después de todo, si el hijo favorito del emperador pudo caer, ¿por qué otros no podrían? Este, obviamente, no fue el caso de los puños imperiales, que se mantuvieron como un pilar de lealtad en la época más oscura de todas. Como dato primordial, que debemos aclarar sobre esta legión, es que en la época de las guerras de unificación, todos sus reclutas eran oriundos de la Sagrada Terra y esto hizo que sus legionarios fueran bastante particulares. Hablamos de astartes taciturnos, lentos para hablar, pero muy rápidos al momento de actuar. Sigue siendo un misterio por qué tanto se parecían de ese modo, aunque bien es cierto que los astartes heredan la personalidad de su padre genético, es decir, el primarca. A diferencia de otras legiones, los puños imperiales eran bastante famosos por construir fortalezas en los planetas conquistados, y este modus operandi se fue haciendo bastante común dentro de la legión. A diferencia de por ejemplo los lobos espaciales, los puños imperiales atacaban un punto estratégico, eliminaban a los enemigos y construían fortificaciones para poder defender lo tomado, y gracias a eso, sus habilidades como constructores fueron creciendo exponencialmente. La séptima legión era reconocida además por utilizar todos los recursos que tuviesen a su disposición. Siempre que arrasaban una posición, lo que sea que hubiesen destruido, era reemplazado por algo muchísimo más fuerte. Fue gracias a estas conquistas que la séptima legión se ganó su nombre, pues se decía que las tierras conquistadas eran como si la mano del emperador hubiera descendido y las hubiera aferrado con un puño irrompible. Los servicios de la séptima tuvieron que haber agradado al emperador, pues éste personalmente decretó que se llamarían los puños imperiales. Un dato curioso y que vuelvo a aclarar es que el carácter de una legión puede verse en sus reclutas, pero puede observarse aún más claramente en su primarca. Aunque procedan de la semilla de la humanidad, los primarcas no son humanos, sino que son trascendentes y poseen una parte sublime en su naturaleza. Todas las cualidades que un legionario posee existen mucho más fuerte y más arraigada en un primarca. Y se ha demostrado que, cuando un primarca se reúne con su legión, algo en ella cambia sutilmente. Este, sin embargo, no fue el caso de los puños imperiales, pues sólo se reforzó lo que ya venían siendo. Hablemos entonces sobre el planeta natal de los puños imperiales. Inwit es el planeta donde se encontraba el primarca Rogaldorn. Inwit es y sigue siendo un mundo de frío y muerte. Realmente hay poco de valor en Inwit. Sus mares están enterrados y carecen de vida. Sus montañas están despojadas de riqueza y sus especies nativas son realmente peligrosas. Pero, hay algo que Inwit tiene para ofrecer a pesar de todo, y es su pueblo. Aunque barbárico, están lejos de carecer de sofisticación. Los guerreros de Inwit son criados para sobrevivir y resistir a cualquier costo. El mundo que les ven hacer les enseña a no rendirse jamás y que el precio de la debilidad siempre es la muerte. Quizá, los legionarios de los puños imperiales son de la forma que son gracias a las precarias condiciones en las que crecen. En la época de la Gran Cruzada, Rogaldorn conoció finalmente a sus hijos. Dorn era conocido por ser extremadamente reservado, pero terrorífico una vez enfurecido. Tal rasgo fue traspasado a sus hijos, pues los puños imperiales eran conocidos por las demás legiones por eso y por su honor marcial. Y durante las 16 décadas siguientes, los puños imperiales lucharon en el frente de la Gran Cruzada. Tenazmente, pasaron de zona de guerra a zona de guerra y fueron estimados por muchos. En sus métodos de combate, mezclaban las costumbres de Inwit junto con los procedimientos normales de las otras legiones. Avanzaron entonces sin pausa ni respiro, pero nunca se quedaron a gobernar sus conquistas. Eran guerreros del imperio y existían para servir en la guerra y morir por su supervivencia. No obstante, lo que sí tomaban de los mundos conquistados eran reclutas. Mientras algunas legiones hermanas tomaban sus aspirantes de un solo planeta, era sabido por todos que los puños imperiales reclutaban en cientos de mundos distintos. Era muy interesante el hecho que, dentro de los puños imperiales, existía una gran diversidad, pues los reclutas eran desde antiguos niños pandilleros hasta bárbaros arrancados de los brazos de sus madres. Gracias a todo esto, los puños imperiales se convirtieron en los hijos favoritos del emperador, pues a menudo eran llamados por este para servirles de guardia personal y les concedía el honor de luchar a su lado. En Ofelia 7, por ejemplo, el emperador en persona dirigió a 100 custodios y 10.000 puños imperiales. Si bien, para muchos ciudadanos imperiales las demás legiones eran los que llevaban la verdad imperial a través de la galaxia, otra gran parte pensaba que los puños imperiales eran la roca que había construido los cimientos del imperio. A pesar de todo esto, existían rencores con otras legiones hermanas, como el caso de los guerreros de hierro, así como también los amos de la noche. Y gracias al carácter sincero, directo y sin tapujos de los puños imperiales, este rencor llegó hasta límites recalcitrantes. Se murmura que Dorne pudo haber sido señor de la guerra, pero su gran problema fue que allí donde Dorne no cedía, Horus siempre estaba dispuesto a negociar. Y donde Dorne no veía soluciones diplomáticas, Horus sí. Horus siempre encontraba la manera de satisfacer a todos. Dorne no era ese tipo de persona. En la oscura época de la herejía de Horus, fueron Dorne y los puños imperiales quienes tuvieron que dar la amarga noticia al emperador. Una vez allí, asumieron el mando de las fuerzas armadas del imperio, y supervisaron la fortificación del palacio imperial. A partir de esto, los puños imperiales se encargaron de otras tareas defensivas, así como el contraespionaje. Al mismo tiempo, Marte se reveló abiertamente, poniendo en peligro al imperio y negando el acceso a armamento bélico de primera categoría para los astartes. En respuesta, Dorne envió al primer capitán Sigismund y al capitán Kamba Díaz, junto con cuatro compañías, para recuperar el control de las forjas de Mundus Oculum y Mundus Gamma. Sin embargo, al llegar allí se encontraron con un enemigo que los superaba de 100 a 1, y con legiones titánicas completas. Ante la evidente derrota, los puños imperiales se retiraron de Marte con 12.000 servoarmaduras y el doble de armas. Las compañías de los puños imperiales fueron casi erradicadas. Por otro lado, el grueso de los puños imperiales seguía intentando superar las tormentas de disformidad para alcanzar el sistema Isban. Tanto tiempo llevaban atascados en el espacio disforme que ni siquiera sabían que los leales habían sido obliterados por completo en Isban 3. La flota recuperó la comunicación y partieron de regreso a Terra, sin antes haber combatido con los feroces guerreros de hierro. Sobre la defensa de Terra y el papel de los puños imperiales se sabe realmente poco. Lo que sí es cierto es que ellos se encargaron de defender el palacio imperial junto con los ángeles sangrientos y los cicatrices blancas. Además, Dorne junto con un puñado de elegidos acompañaron a Sanguinius y al emperador a la espíritu vengativo, la nave insignia de Horus, y fue Dorne quien descubrió los cuerpos de Horus, el emperador y Sanguinius. Para cuando la herejía de Horus hubo terminado, los puños imperiales estaban diezmados en números y moral, y las desgracias seguirían aconteciendo. Mientras los ultramarines reconstruían el imperio, los puños imperiales se arrojaron en una cruzada de odio y venganza para cazar a las legiones traidoras. Pero tuvieron que regresar a Terra cuando Gilman presentó el Códex Astartes. Al principio, Dorne se negó rotundamente al Códex Astartes y se produjo una enemistad recalcitrante entre los puños imperiales y los ultramarines. Además, Lehman Ross y Volkan apoyaban a Dorne, mientras que Hagatha y Korax apoyaron a Gilman. Así se produjo una guerra civil cuando un crucero de asalto fue atacado por la flota imperial. Sin embargo, Dorne se dio una semana después y con ello su legión se convirtió en un capítulo. Hay algo que debemos mencionar. Una de las campañas más saciagas de los puños imperiales fue sin duda la de la Fortaleza Eterna, un fortín de 20 millas cuadradas construido por los Guerreros de Hierro, donde Dorne afirmó que sacaría Perturabo a rastras y lo encerraría en una jaula de hierro. Sin embargo, Dorne no pudo haber estado más equivocado y sus puños imperiales pagaron las consecuencias de aquel acto insensato y sin ninguna clase de lógica. Perturabo y sus guerreros de hierro eran maestros de asedio y defensa por excelencia y habían diseñado un complejo sistema de fortalezas como una trampa para engañar a Dorne. Dorne, con su orgullo marcial disparado gracias a los acontecimientos de la herejía y su antigua enemistad con Perturabo, se lanzó sin haber planificado absolutamente nada. Los puños imperiales no solo fueron reducidos y masacrados, sino que, escuchenme bien, fueron forzados a luchar con cuchillos de combate individualmente, en trincheras medio inundadas y sin ningún tipo de munición. A pesar de todo, llegaron al centro del complejo solo para encontrar que no había absolutamente nada de valor. Después de aquel sacrificio sin sentido, los puños imperiales se retiraron durante 20 años para adaptarse al Códex Astartes. Desde entonces, los puños han ocupado un lugar junto a los ultramarines como seguidores ejemplares del Códex Astartes, pero el capítulo mantiene su especialización en asedio, lucha urbana y defensa. Aunque prefieren actuar agresivamente antes que defensivamente. Como parte de su reorganización, los puños imperiales participaron en la segunda fundación, dando origen a los bebedores de almas, los templarios negros y los puños carmesis. Los hermanos más fanáticos fueron a los templarios negros y los más equilibrados mentalmente se fueron a los puños carmesis. Sobre el reclutamiento de los puños imperiales, como habíamos dicho anteriormente, reclutan en muchos mundos, aunque su planeta natal de reclutamiento es la Sagrada Terra. También se ha escuchado que toman reclutas de Necromunda e Inwit. Una vez que los reclutas son seleccionados, se examinan sus expedientes criminales y pasan un compendio de pruebas, entre las cuales encontramos musculatura, perfil psicológico, nivel psíquico, reflejos oculares, inteligencia, habilidad de disparo, resistencia al dolor y destreza. A propósito de la doctrina de combate, inicialmente los puños imperiales eran una formación inflexible. Cada compañía tenía una organización idéntica y los capitanes tendían a ser poco imaginativos. La planificación en general era excelente, por no decir algo más. No obstante, y esto combinado con la inamovible determinación de cada puño imperial, les convertía en una formación de asalto excelente contra defensas estáticas. A lo largo de la gran cruzada, los puños imperiales se mantuvieron en reserva mientras otras legiones acorralaban al enemigo, y ellos identificaban los puntos claves de su defensa, y esa posición era inevitablemente destrozada por los puños imperiales. En este mismo orden de ideas, los puños imperiales tienen un deseo de luchar hasta ganar como pocos. Algo que, por ejemplo, pudiésemos ver en el libro Tormenta de Hierro, donde una compañía de puños imperiales luchó hasta la muerte contra los guerreros de hierro. Ese libro es sencillamente increíble, deberían leérselo alguna vez. Algo más que me gustaría acotar antes de finalizar este video, es que como les había dicho anteriormente, los puños imperiales y los amos de la noche, a partir de cierto punto, tuvieron una enemistad bastante fea y recalcitrante, gracias a una pelea que tuvieron Rogald Dorn y Conrad Kurs. Muy bien, para finalizar, el mayor problema que tienen los puños imperiales es que debido a ser tan tenaces e incansables, casi nunca se niegan a retirarse, y esto como consecuencia, les ha traído problemas bastante graves, pues no ven los posibles riesgos de una derrota. Y para entender a lo que me estoy refiriendo, por favor una vez más, léanse Tormenta de Hierro y van a entender esto. Espero que el video sobre los puños imperiales les haya gustado tanto como a mí me gustó narrarlo. Como siempre, comenten, comenten y comenten. No olviden suscribirse a Facebook, perdón, suscribirse al canal y seguirme en Facebook, abajo en la caja de información dejaré el link de mi Facebook y eso es básicamente todo. Nos vemos en la próxima ocasión y que estén de puta madre. Recuerden que cada comentario se muere un Eldar. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Chao!